empezamos esta aventura gracias a dios con la compañía de mi esposa y comparse desde la ciudad de florencia hacia el municipio de puerto rico al norte del departamento del caquetá el destino era uno de los sitios con el agua más cristalina que hemos podido encontrar no solo en caquetá sino en todo el país y vamos rumbo a santiago de las damas un lugar mágico donde ver la transparencia del agua te hechiza los peces se pueden ver a tu lado además puedes disfrutar de comidas y bebidas deliciosas por supuesto con la mejor atención el recorrido desde florencia es de cerca de 100 kilómetros por la vía hacia san vicente del caguán la mayoría de esta vía está en buen estado durante el desplazamiento se cruza por los municipios de la montañita el paujil luego el municipio de don sello y llegan hasta el municipio de puerto rico allí desvían a mano izquierda y toman la ruta hacia la planta del acueducto municipal una ruta que está pavimentada en su mayoría y solo un par de kilómetros destapados pero que se encuentran en excelente estado al llegar a este lugar encuentran el parqueadero y les contamos que luego de la caída del puente hay que pasar en un bote que está disponible para quienes lo quieran usar o como hicimos nosotros atravesando la quebrada que da nombre a este hermoso lugar las damas nosotros no pensábamos mojarnos tanto pero este parque se encuentra aquí no nos dio el chance de pasar por la parte bajita y nos tocó meternos hasta la cintura aquí viene mi esposa cargando a parce que no es que sea muy valiente para el agua fría al llegar al astadero se encuentran con un salón muy bien organizado y bonito que cuenta con vista hacia la quebrada también encuentran mesas al aire libre y un lugar para acampar si aquí lo desean nosotros llegamos con mucha hambre por lo que ya era tardecito y pedimos una picada para dos personas y limonada el pedido no se tardó mucho y nos trajeron un plato delicioso que disfrutamos completamente aquí encuentran carnes picadas sancocho y también muchas comidas rápidas además pueden disfrutar de jugos naturales limonada y por supuesto bebidas nacionales luego del almuerzo nos fuimos a disfrutar del bañadero hay uno que encuentran aquí bajo el puente muy tranquilo como para cuando van con niños pequeños y otro un poco más arriba y un poco más profundo caminamos cerca de 100 metros hasta un lugar hermoso y mágico que les dejamos apreciar un poco el agua es fresca y después de meterse ya no da tanto frío lo que sí les dará es el deseo de poder quedarse allí por horas disfrutando de una de las aguas más cristalinas que se pueden encontrar en el caquetá colombia y el mundo entero luego de hacer algunas fotos y vídeos de la gente nadando nos metimos con la cámara acuática para poder mostrarles lo maravilloso del lugar se pueden observar cientos de peces nadando alrededor de las personas la sensación de poder ver hacia el fondo es mágica y abrir los ojos dentro del río es una obligación llevar una careta debe ser una experiencia muchísimo más impactante nadamos en el lugar intentamos grabar saludos bajo el agua sin conseguir los mejores resultados pero lo intentamos los que si lucieron bien fueron los peces que con total tranquilidad se acercan sin temor a que los dañan ojalá nadie vaya con el deseo de pescarlos esta aventura fue mágica pudimos volver a uno de los lugares que deben visitar si no han ido no se requiere mucho dinero y les aseguramos que pasarán un rato inolvidable nos llevamos en el pensamiento estas aguas cristalinas a las personas disfrutando del lugar y nos llevamos en el corazón a quienes nos atendieron de la mejor manera a ustedes los invitamos a conocer y recorrer el departamento del caquetá disfrutemos la riqueza que tenemos antes que la deforestación y los proyectos mineros nos roben la posibilidad de conocer estos atractivos maravillosos con que contamos bendiciones para todos y a pasear recuerden que no sale caro y alegra el corazón para más contenido recuerden que pueden visitar nuestra página web reddigital noticias puntocom y también nos pueden visitar en nuestro canal de youtube cultura sobre ruedas a lo caqueteño